¿Pero qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¿Me estoy preparando para el tour? ¿Para participar? No, 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 no. A ver, yo animo a los corredores en la subida. Me disfrazo y le grito a la cara. ¿No les agobias? Que no, que no. Que me tiramos buenas de estas para agradecérmelo. Mira. En el próximo Ilustres vamos a hablar de bicicletas, de carretera o de montaña, de 26 o de 29 pulgadas, EPO o esteroides. ¿Os esperamos? Coño, un carril bici. Voy a animarlo. ¡Hasta luego! ¡Que no les tires agua a la cara! ¡No, no! ¡Gracias!